Hola, ¿cómo están amigos de Sin Censura? Muy buenos días, soy Rafael Herrera, corresponsal de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy en conferencia fue muy nutrida y dieron muy buenas noticias en el tema turístico. Hoy estuvo el secretario de Turismo, Miguel Torruco, donde dieron cifras muy interesantes. Por ejemplo, en el sector turismo, se dio a conocer que a comparación del año pasado a este, 29.8 millones de turistas con un incremento del 7.6%, 17.150 millones de pesos en gasto, lo que refleja un 12.3% de incremento. También se dieron a conocer cifras que se han generado más de 4.326.000 empleos en el sector turismo con un incremento del 4.4%. También dieron a conocer que la inversión extranjera que vino a México de enero a la fecha ha sido de 12.174 millones de dólares. Con esto también dieron a conocer un proyecto muy ambicioso que va a dejar más de 20.000 empleos y que realmente cabe destacar que es un proyecto que la verdad llama muchísimo la atención. Va a ser muy interesante hablar de este tema, ya que se van a generar muchísimos empleos y va a venir mucho más inversión extranjera. También en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador se hablaron de diversos temas. Por ejemplo, el tema de Carlos Romero de Shams, que ya el presidente dice que ya ni quiere hablar de ese nombre, comentó y confirmó que no se le han congelado las cuentas de Carlos Romero de Shams, que siguen las investigaciones. También cabe señalar que le dio un periódico en el hocico hoy en la mañanera a Vicente Fox. Dice que en un año de su sexenio se fueron más de 400.000 mexicanos migraron a Estados Unidos, lo que significa una cifra bastante abultada y que, pues como sabemos, el loco de Vicente Fox no quiere ni decir ni hablar de ello. También cabe destacar que el presidente celebró que ya se dieran a conocer y que ya se confirmaran estas nuevas leyes, sobre todo el tema de la consulta, que también comentó que si los mexicanos realmente desean enjuiciar a los expresidentes y que sean investigados, se va a ir de lleno, siempre y cuando la ciudadanía esté de acuerdo y se vote a favor en esta consulta. También cabe señalar que para los opositores, para estos conservadores, también les dio su llegue el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera, ya que fue muy contundente, sobre todo con el tema de la Coparmex, que cómo es posible que se opongan a esta nueva ley, que sea delito grave la doble facturación o las facturas falsas, pues que dónde caben estos señalamientos, pues no que ellos son muy puros los conservadores, no que son muy honestos. Esto lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador con todas sus letras. Esto no se trata de si es una ley o no, se trata de que sea un tema moral, que hagamos las cosas bien y creo que en ese sentido el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene toda la boca llena y atascada de razón. Eso y muchas cosas más vamos a tener hoy en Sin Censura, por eso los invito a que estén aquí con nosotros, que compartan, que le den like, que le den clic en la campanita para que más personas nos puedan ver y más personas puedan abrir los ojos. Siempre agradecidos aquí en Sin Censura, por eso les mando un fuerte abrazote, que tengan un excelente miércoles, cuídenseme mucho y no se les vaya a olvidar su like, no sean malitos. Cuídense, nos vemos hasta luego.